Para mí en este día tan especial que el Señor nos ha dado, de venir a buscar de su presencia y darle las gracias por la victoria que nos ha dado hermano, porque yo creo que es muy triste luego que se da uno cuenta o va uno de visita por allá al hospital, cuanta necesidad este jueves, este viernes fui a visitar a un sobrino que tengo de tres añitos hermano, este tuvo una decaída, se golpeó, parecía un changuillo hermano, andaba para arriba y para abajo se subía al clóset, a las mesas y no le pasaba nada hermano, y un día hace 15 días, dos semanas, este, se piso una pelotita de golf, algo así, piso una pelotita y se la dio y se golpeó la cabeza hermano, y está en coma hermano, pero las oraciones yo sé que tiene poder y se ha estado orando en esta iglesia, en muchas iglesias hermano, y sabemos que hay victoria en el Señor, amén, por eso como no reconocer al Señor hermano, que hasta ahorita nos ha guardado hasta aquí hermano, sigamos adelante, y pues vamos a alabar hermano, con gozo y con regocijo, porque el Señor merece toda la honra y toda la gloria, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, que vive hermanos, y a su nombre, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, oigo decir que más allá hay un buen lugar, donde el alma para siempre puede morar, donde la muerte nunca entra, nunca acaba, sino que allá con el Señor no resola, allá quiero estar, allá Allá quiero estar, ver a Jesús el salvador y con el morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús a la entonar. Hoy nos derriste en medio de pruebas aquí, porque yo sé que de ver a Cristo hay. Donde por siglos y por siglos es gloria a ti, yo les daré a Dios con arpa y con clarín. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el salvador y con el morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús a la entonar. ¿Quién vive, hermanos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Grande es tu poder y su misericordia. ¡Aleluya! No puedo dejar de anunciar que salva a Jesús, trae al perdido de la noche a su granos. Al mal, peregrino en la tempestad, flores por duelo de tarazos de amontas. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el salvador y con el morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús a la entonar. Y alabanzas a Jesús a la entonar.